3, 2, 1 Amigos de la web, Municipal ha contratado al salvadoreño Eliseo Quintanilla, conocido como el Cheo Quintanilla Ha causado diferentes opiniones, primordialmente dirías, en lo futbolístico y en los problemas disciplinarios que él tiene Por ejemplo, a mí particularmente me pasó que cuando me entero que viene Eliseo Quintanilla Municipal Lo primero que recordé fue su salida de la Liga Deportiva a la Juvencia por problemas disciplinarios Y cuando hablo de problemas disciplinarios son problemas de la bebida alcohólica Y luego me recordé de aquel tiro libre en donde el salvador remonta un marcador impresionante contra Panamá De hecho el tiro libre se lo anota a Jaime Penedo La conclusión de Cheo Quintanilla es que es un gran jugador pero que tiene grandes y graves problemas disciplinarios Otra cosa que me llama la atención poderosamente es derivado seguramente de su indisciplina Es la inestabilidad en los clubes, ha estado un año en diferentes clubes Por ejemplo en El Salvador, para decirlo, en color guatemalteco ya estuvo en Xela En Municipal, en Comunicaciones, en Aurora, cuando digo FA, Firco, Alianza y demás equipos Y otra situación, no tiene tantos goles como lo pensé, en 51 partidos tiene 14 con El Salvador 5 asistencias, 5 goles en DC United durante un año Creo que no es una buena contratación Gracias por ver el video Gracias por ver el video